Ahora les voy a esperar a toda la racita que les gusta el guapango, que les gusta zapatear Vamos a enviarle algo bonito, algo de lo bello Se llama Corre Caballo, compa Marra Por ahí, suéltala, bonito Y todo el mundo la pisa, compadito Todo el mundo bailando ¡Fui! Más que chulado Corre Caballo, corre Ligero B�ica las trancadas del potrero Corre Caballo, corre Lizar Bica las trancadas del guay Andele y andale Flor de Mayo Cuando te busco ya no te año Andele y andale Flor de Chote Cuando te busco ya vas a trote Corre Caballo, corre Lizar Bica las trancadas del guay Corre Caballo, corre Ligero Bica las trancadas del potrero Corre caballo, corre lanzar, brinca las trancas las de Don Juan Corre caballo, corre ligero, brinca las trancas las del potreo Ándale, ándale flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Ándale, ándale flor de chote, cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre ligero, brinca las trancas las del potreo Ándale caballo, corre lanzar, brinca las trancas las de Don Juan ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya está con la plaza! ¡Guanfajero! ¡Y así suena el caballito! ¡Tacones, tacones! ¡Gustos con los aves! ¡Y la farina llena de compadre! ¡Gustos con los aves! ¡Gustos con los aves! ¡Gustos con los aves! Tengo un caballo relajo, le gusta la vacilada, le gusta la vacilada, tengo un caballo relajo, Tengo un caballo relajo, le gusta la vacilada, le gusta la vacilada, tengo un caballo relajo. Cuando le monto y me bajo, ahí anda su relinchada, porque ya miró carajo, usted le va a curar. Y que se escuchen los tacones, comper, bájale, bájale por ahí. A ver esos tacones, esos tacones, bájale comperito mar. ¡Hoy nomás, joven! ¡Así bonito! ¡Así bonito! ¡Huy! ¡Así, merito, así, merito! ¡A ver si no me se la dicen, compadre! ¡A ver si no me se la dicen, compadre! Caballo de patas blancas, con herradura de acero, con herradura de acero, caballo de patas blancas. Caballo de patas blancas, con herradura de acero, con herradura de acero, caballo de patas blancas. Y antes que se la dicen, compadre, con herradura de acero, 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 caballo de patas blancas. Caballo de patas blancas, con herradura de acero, con herradura de acero, caballo de patas blancas. Caballo de patas blancas, con herradura de acero, caballo de patas blancas. Caballo de patas blancas, con herradura de acero, caballo de patas blancas. Caballo de patas blancas, con herradura de acero, caballo de patas blancas. Caballo de patas blancas, con herradura de acero, caballo de patas blancas. Ahora le beso a toda la racita que le gustó El guapanguito Qué bonito zapatea en Monterrey Y ya se me cansaron De aquí nos vamos hasta las 6 de la mañana Compa, sin problemas